Hola a todos y a todas, bienvenidos a mi canal, yo soy Irene y hoy os traemos un mega haul más aquí con la sister así que vamos a empezar Siempre que dices yo soy Irene me da mil a eso decir y yo Mónica Pues vale, eres Mónica Hola Me acaba de llegar un paquetito así que vamos a abrirlo juntos Me han pillado por pelos arregladita, peinada, amasillada porque ya me iba a desmaquillar y me iba a costar a dormir la siesta Me ha llegado este paquete de Correos Express, sé lo que es, perdón, tijera Sé lo que es porque es una compra y me han avisado que iba a venir hoy Lo que pasa es que yo los pego por la mañana y han venido por la tarde Al sacarlo de la bolsa se ve así A ver que no hay nada, no, no hay nada Y creo que ya he abierto paquetes de esta marca Y es de una marca Semilac que para el que no lo recuerda me tocó en un concurso Y bueno, aquí está el recibo Y lo que hemos comprado ha sido un pulidor Acetona Un cleaner Para limpiar las uñas Y esto Es un color Y un top Para poder hacer la semipermanente Y el color es para hacer la francesa Ahí se verá un poquito más el color Y el top, simplemente Y esto es lo que me acaba de llegar Bueno, pues Hemos vuelto ya al primer Pero nos hemos portado muy bien Tenemos que ir a devolver una cosa Y dijimos, no, por favor Vamos a portarnos como Dios manda Y a comprar lo que una persona normal Decimos un tope de 50 euros por cada una Sí, y no llegamos No llegamos entre las dos a las 50 Así que bueno, vamos a empezar por eso Porque lo que viene después Ha sido de hoy mismo Vamos a empezar por lo del primar que fue ayer ¿No? Sí, ayer Son poquitas cosas La otra vez me compré uno en gris Y no había otro color Y se la compra en color caca Marron Y ayer lo vi en color negro y en color marron Caca Y como son súper cómodos y me encantan como me quedan Pues me los he comprado Él me encanta lo que no Y pensaba que no lo iba a encontrar Porque ya hacía tiempo que había salido Y había ido al de Alicante Y al de Madrid no estaba Y ayer casualmente habían traído los Espejitos A veces los peines Es que los han traído ahora Yo pensaba que era como El ejemplo de Harry Potter ¿Qué onda? Que ya tengo del Batman Pero que ahora yo tenía el de Harry Potter Que son unos labios, ¿no? El de Batman Rosa y unos labios Es negro He de decir Que el diseño no es feo Pero hay cosas más O sea, hay diseños mucho más bonitos Pero bueno, se deja de petar Yo me cogí esta camiseta Que es básica, gris No tiene nada del otro mundo Es una básica Así un poco más elástica Que yo llevo de estas Y son súper comoditas Uy Sí, es de eso Súper comoditas Y la verdad que Yo creo que porque Como son de algodón Pues abrigan bastante Me cogí En la caja ya Estábamos pagando Y estaba ahí Se ve que yo lo había dejado Este de Emma Que se está llevando un montón Que es perlas De más pequeñitas A más grandes Y se están llevando un montón Y a mí me encantan Estas de Emma Ya tengo Con esta tres De este estilo Tiene ya muchas De este estilo Así grandes Como las que se llevan ahora Creo que es la tercera ya Yo me gusta mucho Porque pues vamos a ver Va cómoda Porque va a ser pelo retirado Y luego queda muy fancy Y pues esas cositas Y me cogí Esta Alfombrilla Para ponerla Sobre la madera Para cuando me plancho el pelo Pues para proteger La mesa Y todo Y todo eso Porque la plancha Recalienta Y puede quemar La zona Entonces con esto No se quema No se quema Cogimos estas dos mascarillas Sabéis que nosotros las compartimos Entonces esta es De pepino y aloe Alivia Suaviza Hidrata tu piel Con nuestra mascarilla De cara De gatito Con infusión De pepino y aloe Y esta es De Espera No, que esta Me ha dado otra cosa Que me ha gustado Toda esta explicación Que por ahí Mascarilla de panda De coco Y plátano Hidrata Suaviza tu piel Con nuestra máscara De cara de panda Con infusión De coco Y plátano Es que me ha hecho gracia Porque aquí Te pone una explicación De Limpia y seca Tu rostro Aplicar Relajarse 5 o 10 minutitos Eliminar Y masajear la piel Y me estaba Y ya estaba leyendo Mi hermana de Madrid Entró a Kiko Y vio el Black Friday Y se volvió lo que Y se volvió Dos pintalabios Los dos luego Yo me los he probado Y me gustan los dos Pero sobre todo Me gustó este Que es el número 204 Glossy Dream Y encima Me gusta Esto Y entonces pues Ayer cogí Y me lo he comprado Ahora enséñalo Que tú lo has comprado Porque yo Me porto muy bien Y no me he comprado Y hoy Hemos ido A comer Y demás Y luego hemos pasado Por una tienda Que ya vi A que se compraba Mi padre ropa Y hemos pasado Por mi sección Y acá al lado Lo primero Ha sido Bueno esto ha sido Lo segundo Pero lo otro Lo voy a dejar Para el final Esta camiseta De Pink Floyd La verdad es que Está muy chula Con las letras en rosa Y esta estaba de oferta Y se ha quedado De 13 euros En 7 También me he cogido Este pantalón Que no tiene nada De otro mundo Es así como tipo malla No tiene nada Tiene un bolsillo falso Estrechito de abajo Y lo he cogido Para trabajar Porque estos son Los que más cómodos llevo Y bueno Le haré unos arreglillos Porque me gusta Bueno tú tú Mi madre Me harán unos arreglillos Le pondremos presillas Para poder poner un cinturón Y así voy todavía más cómoda Pero vamos Que de estos Muy bien para trabajar Porque tengo Flexibilidad Para poder agacharme Levantar Ahora sí Lo primero que me he cogido Ha sido Esta chaqueta Abrigo Este abrigo No sé cómo cogerlo Es Como si fuera lana ¿No? Sí Lana sube la nada En gris y blanco Hace así como un poco de juego Está muy bonito El cuello Yo creo que se puede llevar De dos maneras ¿No? ¿Algún te lo decís? La levanta Si me levanta Sí, así Yo creo Sí Es larguito Y luego tiene aquí abajo El detalle De poder abrocharte Un botón Pero tiene truco Lleva aquí otro escondido Pero bueno Los bolsillos Aquí el ratito Y estas cositas Y es muy bonito Y la he comprado estrella Llevo Años 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 Pidiendo Una chaqueta de cuero Pero O las que encontraba Eran muy caras O de más mayor O muy de mayor Porque El tipo de cuello Que suelen poner A las personas más mayores Es el cuello así como Como recto O el redondo Ese que cae así Haciendo una forma así redonda No este Que es el que pues El que mola ¿No? Es el típico Que está doblado ¿No? Y con bolsillos Entonces cuando la he visto Así como Como la primera vista Y en rojo Y en rojo Y me he cogido esta Las otras también estaban muy chulas Pero la negra pues Siempre hay que tener una negra Yo creo que antes Cuando te compras una chaqueta de cuero La primera que tienes que comprarte es la negra Es como una chaqueta vaquera La misma que tienes que comprar es la vaquera básica Que luego ya te quieras comprar la de borreguito O la negra O la gris O la muy clarito Pero el vaquero básico principal Es el primero que tienes que comprar Con dibujo, sin dibujo Pero el primero el vaquero básico Liso Entonces pues me la he cogido Una vez que lleva esta aquí Todo es muy bonito Estoy muy contenta Porque por fin le he comprado una chaqueta vaquera Mi hermana me la iba a comprar Pero al final Es que no había cuando fuimos a mirar Ya Sí Es que esto es Cuando tú lo buscas no está Sí Porque nos metimos no hace mucho Sí Y no había Y ahora mira Sí porque me dijo Sí usted te voy a comprar yo Una chaqueta vaquera Te la regalo yo Esa de cuero Déjame no ser acostumbrada Una chaqueta de cuero Y entonces pues estuvimos Fuimos a mirar a varias tiendas Y no Fuimos incluso a esta Y no había Y entonces luego ya Al Hace tres años o más Tú te pases a dos No creo que más Bueno da igual Hace mucho tiempo Y entonces Hace poco también Estuvimos volviendo a mirar Estuvimos mirando Y tampoco nada Y lo que había era Ya os digo La chaqueta La típica recta Yo lo que hacía era Ponerme la de mi mazín Pero claro Es lo que decimos Tiene ese corte Le queda mal O sea le queda bien Pero se me ha ganado Le quedaba bien Pero se nota que era Lo que es Que el de maz mayor Pues eso Con el queso Y estoy muy contenta Con mi chaqueta La otra también me hace mucha ilusión Pero esta Es que llevo muchísimo Mi mazín es tan fácil Que llevo la de además Con pijama Siempre viva Nunca es viva Bueno vamos a empezar hoy En este momento Con orden cronológico Y sería Papá Noel Todo lo que nos trajo Papá Noel Así que vamos a empezar Sister ¿Empiezas tú? No, no empiezas tú Que tienes el triple Mira Mira, mira Y mira, mira Vale, empezamos Esto viene de Papá Noel De parte de mis jefas Y esto es una paleta De pigmentos Que bueno, próximamente lo veréis en un vídeo Esta mascarilla De carbón, de estas que Se hacen Como duritas, se secan Se sacas enteras Estas tres mascarillas Esta es de ojos Esta es facial Y esta es para las uñas Y por último Esta pulsera Que es así en un tono rose gold De brillantes Y este juego De pendientes de Todos rose gold Y este collar Que es una pasada, lleva aquí como un nudo Muy bonito, y esta de adema Que es preciosa Es una cosa Por demás Aunque sí Que es 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 tuocromática Porque depende de como la mires Es azul Azul o verde O morada Morada Sí, mira Ya ¿Ustedes por qué me dice que no? Me va a tocar levantarme Este juego de gel de baño Y colonia De ladybug y carnoir De ladybug y carnoir Uno que me conoce así un poco más íntimamente Sabe que me hay Mira si estoy en París Sí, son de París Transcurre en París ¿Ah, sí? Siempre Es que no estoy muy impuesta Pues mira Que te cargaste muchos capítulos No, 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 no Quien me conoce más íntimamente Sabe que estos dibujos Pues me hacen gracia Especialmente karma Y luego Estos discos Este que es el segundo De Helsey Este se llama Perdón Te voy por mi inglés Porque Son palabras un poco Tanto complicadas Hopeless Fontaine Kingdom Con lo fácil que es el primero ¿Qué papá no te lo ha traído? De parte tuya Con lo fácil que es el primero Que es Colors El primero de Sebastián Yatra Mantra Que tenía el segundo Pero ahora también el primero ¿Qué papá no te lo ha traído? Tú El segundo De mi Rita Ora Que amo a Rita Ora Me encanta Espero que la próxima vez Papá Noel me traiga el primero Este me encanta Es uno de mis discos Hoy por hoy favoritos De todos En el mundo mundial Es uno de mis favoritos Es una pasada de disco Y luego Por último Este también tengo la película También me ha venido la película Pero es que esta guarda Se me ha olvidado sacarla Yo os la pongo por aquí Para que veáis Cuál es exactamente ¿Qué papá no te lo ha traído? Tú Pesada Entonces Es la película Y el disco El disco lo tengo aquí Y es la La Los descendientes 3 Tanto el disco Como la película Que la pongo por aquí Entonces Pues La banda sonra Es una pasada Para mí De diseño Es el que más me ha gustado De los tres Aún teniendo en cuenta Que la segunda Creo que es azul Pero es que está Morado Está muy chula Entonces La película Y el disco De los descendientes 3 Si te enseñan todo algo ya ¿No? Vale Me ha traído esta colonia Esta es la cajita Mi mona Y sale por acá Que es Marisol Huele súper bien Es que huele súper bien Y bueno Aún no la he usado Porque tengo que usar Las que tengo Pero me encanta El diseño es súper chulo Es verde y dorado Si te enseñas algo Que yo también me han traído Nos han traído este cargador La sister Uy Esperad que tiene polvito Es que ya Hace días de Papá Noel Claro Y ya los teníamos usados Así que como tiene En su dirección No lo ha traído Y está conectado Y teniendo el suyo ¿Para qué voy a traer el mío? Ese cargador Que le ponemos aquí El iPhone Y es pues Es una maravilla Porque Sirve para sí Cargo igual Y sirve para sí Porque es Sin conexión Es simplemente Es una maravilla del señor Trae una caja vacía Esta caja Que aunque está vacía Lo veréis en un vídeo Porque ya Lo he grabado Esto es esta vacía Principalmente porque Lo he vaciado Aguanté hasta ese momento ¿Qué dentro iba? Este rimel Este labial Este labial en brulette Estas sombras Líquidas He perdido una cosa Por el camino ¿Sombras de ojos? Sí, sombras líquidas Lo han perdido Lo han perdido La brucha Una brochita De ojo de gato De lengua de gato Perdón Una brochita De lengua de gato Que no sé Si está por aquí Ahora cuando recojamos Todo aparecerá O está en mi habitación Este lápiz De labios Un lip liner Para A juego con el labial Y está Paletita mini En unos tonos así Un tanto Rosas Platón Tiene un poco Tiene también dorados Cobrizos Tiene un poco mezcla Que también Bueno Lo veréis más a fondo Como digo En el vídeo Sobre esto La taza de cericita No sé Aquí está la carroza Y es El asunabe Lleva Los calcetines De la celi No No lo has dicho Elín Es que estos Estos no son calcetinitos Estos son calcetines Calcetines de la celi Simplemente son azulitos Con estrellitas Ah, ¿no tiene la celi? No Pues ya Vaya mierda Fue un drama Sí ¿Seguro? Me hubiera osrenado ¿Ah, sí? Yo pensaba que Como si fuera el zapatito Ah, es como si fuera El zapato de cristal Sí Joder, Moni No son solamente De estrellitas No lo acordaba Es como si fuera Es como si fuera El zapato de cristal La madre que te pasa No sé Es mi intimidad También me han traído Unas sábanas De franela Linda Y sorry No os la puedo enseñar Porque están puestecitas En la cama Que son muy calentitas Este libro De los Faisé con Osamé Mirad a mi look Que aquí sale Guapo, ¿no? La verdad es que sí Lo siguiente Ahí sale de bien Un nivel superior ¿A ver a Astón? Que Astón sí que está bueno Y bueno es Michael Este libro está en inglés Pero a mí que me da igual Lo leeré Si no pillo algo Pues busco el tradutor ¿Es móvil, es móvil así? Claro, ya está Solamente lo sacaron en inglés Es como Es algo raro Porque es como si fuera Un libro Ay, perdón Como el que ya Moni Como el que ya sacaron Porque ya tienen uno Ese ya lo tengo Ya me lo he leído Pero es como un libro A la vez Es como Si fuera un anuario Y a la vez es como Si fuera un tourbook Es un poco raro Entonces Bueno Yo me lo he pedido No lo vendían aquí en España Obviamente Porque no está en español Pues no, ¿para qué? Y lo tengo ya Aunque sea en inglés Yo me lo leo Me han traído La segunda parte De Eric Zimmerman El año pasado Los Reyes Magos Me lo trajeron Y este año Me lo ha traído Papá Noel Y vos está deseando Que terminaras las fiestas Para empezar Y oficialmente Hoy es el último día De fiestas Así es que Estoy intentando empezar A mí este Que es El Surudilanca Ileabato Pájaro volador Para los amigos No No se llama así Pájaro volador No Es El fénix Y el albatros Y va sobre Por lo que yo Me han comentado En páginas Webs Y demás Es La historia De Pájaro soñador Pero es un poco cambiada Porque está como si fuera El libro que escribe ella En la novela Tenéis que ver la novela Para comprenderlo Como yo por ejemplo Entonces Que tiene que verla con yo Que no lo has visto Bueno no Tiene que verla con yo Entonces Es como si fuera La novela que escribe ella En la novela Y O bueno En la serie Depende como se le llame Y entonces pues ¿Y de quién te ha traído Ese papá Noel? Tuyo Tengo Tengo unas ganas Tremendas De De leerme El libro de mi albatros Yo cuando eso También me lo leé Que jefa Y También me ha traído Papá Noel ¿De quién? Que no podría faltar Como habéis comprobado Algo de Harry Potter Y me han traído El juego Que es un año en Hogwarts Ya hemos tenido la suerte De poder jugar Buena suerte Y es un puta lío Esto O sea Es más fácil Vivir un año en Hogwarts Realmente Con todo lo que le pasaba A Harry Potter Que jugar a esto ¿Vale? O sea ¿Everdad? Es más fácil jugar Con los trolls En el baño Que hacer este juego O sea Está súper currado Con todo lo que tiene Pero Es mucho Muy dios Habrá que jugar Más partiditas Para ir pillando La unidad Lo pilló un poco Fuyo Y gané yo Es que pesa un huevo Es que lleva Lleva muchísimas cosas Es una cosa exagerada Es para más de siete años Pues yo tengo treinta y uno Y me ha costado la vida entenderlo Porque vosotros lo veis Y decís Ah llevará el tablero Y unas cuantas fichas No Es que lleva El tablero El otro tablero El otro tablero Y el otro tablero Porque lleva cuatro tableros Luego lleva Los puntos Las fichas De cada personaje Cada personaje Luego lleva también Los dados Luego lleva Unas pelotas Luego lleva Las casas De cada Lleva de cosas Que yo Cuando abrí Yo cuando Cuando lo abrí Dije Madre mía Cómo se jugó A esto Mi Draco Draco for ever El mejor personaje Para quien No haya jugado Y lo quiera Os recomiendo Que cojáis a Cedric Que se cojía Porque a mi Draco me lo quitaron Y los malos No se podían coger Y yo quería A Velatrix Los que les pertenecen a Porque ese es otro juego Es que es como Dos o tres maneras Distintas de jugar Y en el que jugábamos Nosotras No se podía jugar A ¿Cómo se llama? A los Los que tienen Otro ¿Cómo se llaman? Sí, los Los mortífagos Entonces Como no se podía Descargar a los mortífagos No me pude coger A la Velatrix A la Cedric Entonces claro Pues Como Cedric El Eric Cogió A A Draco Malfoy Se me ha detuvo Lilo de la conversación A Draco Malfoy Que también es uno de los Que a mi más me gusta Pues no me lo podía coger Así que me cogí a Cedric Y Cedric Es el mejor Os lo recomiendo Yo vale Porque hice trampa No hice trampa Todo hay que decirlo Bueno A las dos Papá Noel Nos ha traído Esta pulserita Es muy sorsi Pesa Es de esto Es de cero ¿No? Sí Luego nos ha traído Esta pulserita Que la sister Nos ha traído La caja No Pero bueno Es pulsera personalizada Es decir La mía es de administrativa Y de la sister Es de peluquera Cada pulsera Está inspirada En una profesión La mía es de peluquera El peine Las tijeras El secador Y el espejito Y la mía administrativa Lleva el teclado Un clic El ratón Súper gracioso Y una calculadora Nos ha traído También nos ha llegado De parte de Papá Noel Esta carcasa Que es así como De mármol Con la letra La inicial de cada nombre Yo tengo la I Ella tiene la M De mono La I de imbécil Lo que me ha dicho Y es muy bonita Es así como Un poco relieve Porque la I Es como si fuera piedra Está muy chula Y por último Pero no menos importante Nos ha traído De parte de nuestro padre Un ebook Que yo Lo quería Desde hace muchísimo tiempo Y Me lo han traído Yo lo quería Pero me trajeron la tablet Pero yo no tenía tablet Hace años Cuando empezaron las cosas Pero yo no tenía tablet A mí me lo trajeron en negro Y a ella en azul Pero Nos dimos cuenta Que Papá Noel Se equivocó Sí Se equivocó Era una versión más antigua Era el mismo aspecto Pero interiormente Era una versión más antigua Luego le fallaba El encendido Y el apagado Entonces se llevó a cambiar Y al final dice Me cojo el mismo mismo Y así seguro Me lo dan igual Y se lo cogió negro Como yo Porque yo lo quería negro No mal que también nos cobramos funditas Y nos diferenciará Bueno y estos son Los regalos De Papá Noel De Papá Noel Y ahora vamos a ir Con unas compras Que hicimos En medio Y luego ya Pues veremos Lo de Reyes Nos compramos ¿Lo enseño yo? Sí porque Está muy lejos Esta vela Que era el nuevo El nuevo olor que había Estaban varios Que ella se lo compró Sí se ve Pero tiene que levantar para la otra Como se ha levantado Pues os la enseño Estas Y luego se coge la misma El mismo olor En chiquitita Pero el tarro La tapadera No estaba por allí Y alguien le había metido Un poquito la uña Pero a lo mejor Tampoco me molesta No Una cosa es que Que estuviera metida ahí Pero está como tocada Solo un poco ¿Qué ganas también De meter la uña en la vela? Pues sí Que da asco No hay que decirlo A mí me da muchísimo asco Y más si tienes uñas Me mete todo ahí por dentro Yo me compré Este iluminador Que lo llevo hoy Es muy suavecito Y por eso me encanta Este pantalón de pijama Que bueno No tiene nada El otro mundo Tiene estampado rayas Y azul marino y gris Y gomita La gomita de abajo Y es para No sé si os acordáis Un antiguo mega haul Que me compré Una camiseta de pijama De John Nieve Pues para combinarla No encontraba nada Y la encontré de casualidad El pantalón Y no es exactamente igual Porque el otro era gris Y blanco Y creo que color crema Pero vamos Que un gris y un azul marino Pega perfectamente con eso Yo me compré Ahora sí Unos calcetinitos De Harry Potter Llevan Harry Potter En Gryffindor Daco Marfoy En Slytherin Luna En Ravenclaw Y Cedric Vigori En Hufflepuff Porque todavía hay que decir Que yo soy Harry Potter Pero luego soy Cedric Y Mi hermana tenía obsesión Por las zapatillitas En mostaza Y yo quería estas En En verde Un verde botellas Y ahora se ha pegado Un menío con la Y pues me encanta No sé si no te pegó No creas el sí Y Buenísimo Eso sí Van siempre con Dos pegatinas No sé por qué Me cogí Este pack De desmaquillante Para ojos Que bueno Sabéis Lo he comentado muchísimas veces Veinte mil veces Me encanta Que tengo los ojos muy sensibles La piel de mi cara en general Es sensible Pero los ojos especialmente Entonces cuando me maquillo Pues Sufre Y esto Es el que he encontrado Que mejor se adapta a ello No me irrita Ni nada Y pues Lo vi En Marvimundo En Marvimundo Bueno que lo habréis visto Por aquí abajo Que estaba en oferta Y Era el pack de dos Y dije Para mí Y esto Que es una compra Inesperada Pero la verdad Que yo quería Porque lo vi hace mucho tiempo Que estaba en descuento Y yo Ya no quiero Me quedé con las ganas Luego volví al corte inglés Y otra vez estaba Y yo Ya no quiero Volví al corte inglés Y no lo vi Y fue como Ya no queda ninguno Me he quedado sin él Yo el otro día fui Y estaba Y fue como Me lo cojo Ahora sí que me lo cojo Es el Penúltimo Disco De Taylor Swift Que sacó Que para mí Es uno de sus mejores discos Que sacó En diferentes versiones Y una de ellas Era en revistas Sacó dos clases de revistas Y yo me cogí Esta que tiene Esta portada Y principalmente La cogí por esta Que sale muy guapa Dentro lleva Como un disco normal Cada letra Escrita Por ella a mano Y fotos De Bueno De promoción Del disco Y también Mientras grababa Y fotos de ellas privadas Y dentro Lleva de un Formato distinto No No está bien O sea No está bien hecho No Está Blandurrio Pero está Abierto así Para que tú Lo arranques En esta parte se ve Lo típico del cartón Y así puedas Crear el disco Y poder Ponerlo Pues en tu colección Obviamente Pues es Blandurrio Como digo No es igual Como si te compras Un disco normal O de esos de cartón Que sí que es un cartón duro Este más blando Pero Oye Yo pensaba Que iba a estar El disco metido En alguna fundita Y ya está Y no Me encontré esto Así que Está súper chulo Súper original Muy bien trabajado Como si fuera un disco normal Lleva el disco Y lleva la libretita Sí Que está súper chulo Es como si fuera el disco normal Con la única diferencia Es el tipo de cartón Y esto Que lo arrancas Entonces se queda así la forma Pero vamos que Vamos a verse La verdad Y bueno pues eso Y está el disco Y la revista Aparte Y por último Nuestros queridos Reyes magos Que la verdad Se han portado bien Como todos los años Porque yo me porto siempre estupendamente Para que vamos a negarlo Empiezo yo si quieras De parte de mi tío Este bolso Que es precioso O sea Es pura fantasía De lo bonito que es O sea Es que no tengo palabras Es muy escandaloso Porque es escandaloso Es escandaloso Pero es que Es una cosa por demás Es de Tailandia Y me encanta Porque No veis Es dorado Azul eléctrico Para la parte de atrás Es igual que aquí Es muy bonito Caben bastantes cosas No es un bolso de diario Obviamente Es un bolso pues para Ciertos eventos O cuando quieres ir un poquito Más arreglada Y darle un toque Diferente al look Y demás Incluso si puede ser para diario Pero creando un look Un poco más Arregladito Bueno en fin En el caso Que es un bolso precioso Me estoy enrollando Y mis reyes Que son de parte de De mi sister La rana de chocolate De Harry Potter Pero Con su Caja y todo Es como si estuviera En el tren de Hogwarts ¿Vale? Es una figura Hay que especificar Y pasara al carrito Y me comprara La rana de chocolate ¿Vale? Poner Todo el cerro La caja es de Plástico Porque es Obviamente Adorno Dentro va La rana de chocolate Que no es de chocolate Es de silicona Es silicona Es de esto Como de lo que Cuando yo era pequeña Tirabas al techo Y se quedaba pegado Y la tarjetita Que te toca por No Te toca por sorpresa Es Albus Dumbledore Va todas así Todos llevan algo Sí Y Es un detalle La verdad Mejor que Harry Potter La verdad Es algo Es que Harry Potter No sabe No 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 Bueno La base También De plástico Y es una maravilla Porque Es el adorno De Es que me encanta Y a mi padre Le da un asco No sé dónde Me la voy a poner Masivo Así Hola Estamos aquí En Basak Vátima En Cayo Venezuela Número 105 Hemos comprado Un poco muy sexy Luego no se quiere hacer un canal de YouTube No Este para los selfies El mío es rosita Que es así En color turquesa Y este lo que tiene de especial Es que tiene conexión Para iPhone Y creemos que esto es para Cuando estás haciéndote la foto Verte Pero no Grabarte con la cámara No lo tenemos muy claro Para el otro lado Que graba mejor Y bueno Tiene el botoncito también Es maravilloso Hemos ido a ver Las cortes al Primark Y han caído otras cuantas Pero muy poquitas Nos hemos portado muy bien Yo he cogido Estas pinzitas Que son las que uso En otros tonos Y luego he visto las mismas Más grandes Le dimos estilo Con otros diseños Y entonces me ha gustado La sister La otra vez Se cogió esta vela Y solo quedaba esa Y hoy han traído Y me he cogido Me la he cogido yo Me he cogido esta pomada Para las cejas Que la otra se me queda muy clara Entonces toda la ceja De esa se me queda claro Pero si combino con las dos Pues queda muy bien Esa es una pomada Pero es pintura De la cero De la ceja El mismo olor Que la otra vela Hoy hemos visto esta También era esa ¿Por qué? Porque yo la he cogido Y me he fijado Que tenía eso Que es el mismo olor Y la hemos cogido En este diseño Que es súper bonito Cuando esté encendido El verde Es de la más bonita La hemos visto Y pues la hemos cogido Ya está aquí El vídeo de hoy Espero que os haya gustado Dadle manitas arriba Suscribiros a mis redes sociales Que están por aquí abajo Activa la campanita Que creo que sale por este lado Creo que sí Y recordad que en Guapa Podéis encontrar mis historias Pasad a leerlas Y aquí Vídeos nuevos Todos los viernes Adiós Gracias